Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo está mi gente hermosa de Pitillar, Jalisco y Puerto Vallarta? Pues les saluda Consuelo Santana. Hoy me encuentro aquí en Pachu Fiestas. Es un salón, una gente hermosa que se dedica a eventos, pero ¿qué crees? Como ahorita estamos en una nueva normalidad, acabamos de cambiar el emblema de Pachu Fiestas a comida para llevar, ¿cómo ves? Está padrísimo y las cazuelas ya están listas y preparadas con diferentes guisos que de verdad te van a hacer el cambio hoy en día que andas tú con tus actividades que reinicias, pues aquí tengo una gente hermosa el día de hoy que está aquí mi amiga Yadira Pachuca, de verdad ella hoy emprende un nuevo negocio y bueno venimos aquí con ella a dar a conocer este gran, gran menú que tiene para llevar. Hola, hola, Yadira, buenos días, ¿cómo estás hermosa? Muy bien, Gonzalito, buenos días. A ver, platícame, platícame un poquito sobre el nuevo negocio que estás emprendiendo el día de hoy, bueno, es una nueva normalidad y el chiste es sacar dinero de donde esté y bueno, está excelente tu propuesta. Muy buenos días a todos. Mire, estamos lanzando nuestra nueva presentación para todos aquellos que ya han probado nuestras deliciosas taquizas en todos los eventos que hemos andado aquí en Vallarta, Bahía de Banderas. Hicimos esta presentación de medio litro, lo estamos dando en solo 50 pesitos y está riquísimo, cuidando todas las medidas necesarias de seguridad y higiene 100%, hacemos envío, te sale en 50 pesos el medio litro de diferentes guisados. En este momento tenemos hoy para desayunar, comer, cenar, birria, machaca y frijolitos refritos guisados con choricito y todo lo demás. Y también tenemos diferentes guisos diario, de lunes a sábado nos encuentran ubicados, estamos dentro de nuestras propias instalaciones, pero como tú sabes, no las podemos trabajar hoy en día, entonces necesitamos lanzar otro nuevo, otra nueva línea de productos para que gustes y vengas a probar nuestros deliciosos guisados. Excelente, excelente, de verdad es una nueva propuesta que trae ahorita mi amiga Yadira, me encantó, me hable, me dice, a ver, ven para que pruebes estos ricos guisados, ya hemos probado sus guisados, ya que ellos se dedican a las taquizas en eventos, pero como ahorita no pueden hacer los eventos, ¿qué crees? Pues vamos a hacer la taquiza a domicilio, así que ven por tu, o manda por tu guiso para que el día de hoy no cocines, de verdad hay birria y machaca y frijoles, ella también hace un guiso de chicharrón, ¿qué otros guisos haces? Hacemos rajas poblanas, tinga, mole, costillita en salsa roja con calabacita, chicharrón en salsa verde, chicharrón en salsa roja, son los que me acuerdan. Son los que se acuerdan ahorita, pero dice que hace demasiado guisados. Ok, ahorita la propuesta es que cuesta 50 pesos este bote de medio litro con tu comida, tu guiso favorito, ya sea machaca o birria o chicharrón, lo que ella tenga el día de, cada día es diferente y el de frijolitos también porque los frijolitos refritos guisados están riquísimos, de verdad, ven, algún teléfono por favor especial, Yadi, que les puedas dar a esta gente, donde se pueda contactar contigo, por favor. Nos pueden llamar al 322-132-3045, 322-135-9397 o nos encuentras en nuestra página Facebook Pachu Fiestas, ahí nos puedes mandar un mensajito y nosotros nos comunicamos contigo. Claro que sí, Pachu Fiestas, de verdad. ¿Cuántos años tienes ya Pachu Fiestas? Platícanos un poquito también de este gran salón de eventos, pero claro, ahorita está cerrado, pero ya hace cuánto tiempo empezó Pachu Fiestas? Aproximadamente tenemos más de 10 años de servicio con Pachu Fiestas, tenemos todo para tu fiesta, desde sonido, meseros, servicio de decoración, candivar, comida, cerveza. Eso va a ser hora que se reabra lo de las fiestas, claro que sí, ahí tienen todo ya listo y preparado para atenderte como tú te mereces, pero ahorita iniciamos con una nueva normalidad y pues entramos a este juego también con Pachu Fiestas, que es comida para llevar en raciones de medio litro, si tú puedes un litro, un litro también te lo podemos vender, lo que tú gustes y mandes, claro, ponte en contacto con nosotros al 322-135-9397. Estamos aquí en Genaro Padilla. 558 Colonia El Calvario, una cuadra antes del Estadio de La Bobadilla. Así es, así que ya sabes, Pachu Fiesta está listo y preparado para que te lleves un guiso a tu hogar o, a veces más, a tu trinchera, al lugar donde tú te encuentres. ¿Qué tal que estés trabajando y que no tengas ahorita para alcanzar a llegar a comer? Pachu Fiesta se encarga, va y te lo lleva a domicilio, ¿con un costo extra? Sí, tiene un costo extra. ¿Dependiendo la zona? Dependiendo la zona. Dependiendo la zona de entrega, tiene un costo extra. Excelente, pues ya sabes, estamos aquí en Pachu Fiestas, ponte en contacto con ellos y claro, prueba estos ricos guisados que de verdad los frijoles guisaditos, la machaca del día de hoy, esa birria que de verdad está deliciosa. Recuerda, soy tu amiga Consuelo Santana y siempre incentivando y motivando el comercio local y en esta ocasión con mi amiga Yadira no podía ser la excepción. Claro, es Pachu Fiestas, es de aquí de Pitillal, Jalisco y todos es seguir emprendiendo y apoyando a mi gente hermosa. Pues muchísimas gracias Yadira, que tengas muy bonito día. Gracias. Invítanos por favor a que te marquen. Ok, los invitamos a que vengan a degustar nuestras deliciosas guisos. Claro que sí. Ay, mira, se volvió la cámara. Claro que sí, muchísimas gracias Yadira hermosa, que tengas muy bonito día. Recuerda, estamos aquí en Pachu Fiestas. Gracias.